El transporte urbano convencional formó caravanas en varios puntos de Quito en señal de protesta para pedir al Consejo Metropolitano que decida sobre el alza de tarifas. Por su parte, el secretario de Movilidad dijo que esto generó caos en la capital. Compitos, ensordecedores y carteles en señal de protesta llamaron la atención en el Parque del Arbolito en el centro de la capital. No fue el único punto. También formaron hileras de vehículos en el norte, en el sur y en el ingreso al Valle de los Chillos. Alrededor de 800 unidades que conforman la Cámara de Transporte Público Masivo de Pasajeros y otras operadoras de transporte urbano intracantonal y urbano combinado salieron a las calles. Lo hicieron de forma pacífica por la difícil situación económica que ha causado la pandemia y que se ha agravado desde que Quito entró en luz amarilla. Estamos trabajando al momento en contra, pues para operar una unidad de transporte necesitamos 130 dólares y en los mejores escenarios las cajas son de 60 dólares. Piden la revisión de la tarifa del pasaje que no ha sido modificada desde hace 17 años. El valor es el que refleja el estudio técnico que tiene el municipio que es de 38 centavos. Que se adopten acciones para prevenir el contagio de COVID-19. Pruebas de COVID, cosa que no lo ha hecho. Somos aproximadamente 8 mil conductores entre ayudantes y propietarios. El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, mostró su desacuerdo con la movilización de buses porque trajo consecuencias para la capital. No tienen para la sanitización, pero sí tienen gasolina para caotizar la ciudad. Se han movido más buses que cuando se les pidió que salieran para cubrir la demanda. Puntualizó que la decisión sobre la revisión de las tarifas está en manos de la Comisión de Movilidad. O de 35 centavos con la condición de que exista un contrato de operación de por medio que incluya parámetros de calidad de servicio. Valeria Villarroel, Ecuador TV.